Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Este martes la entidad registró 1.943 nuevos contagios de coronavirus detectados en 42 municipios. La Secretaría de Salud de Guanajuato informó que son cuatro municipios los que concentran el mayor número de casos por encima de 100. León identificó 725 nuevos contagios, Celaya confirmó 195 más, Irapuato 174 y Salamanca 154 pacientes más. Sin embargo, otros municipios también registraron un alza de casos, como Silao, que reportó 70 más, Apaso del Grande con 78 y San Miguel de Allende con 53. Ante los nuevos casos, en 24 horas los contagios acumulados pasaron de 309.734 a 311.677, de los cuales 12.850 son casos activos y que pueden contagiar. La dependencia reportó que se registraron cinco defunciones recientemente, todos eran adultos mayores, dos originarios de León, mientras que Moroleón, Silao y Cueramaro registraron una pérdida cada uno. Actualmente, hay 37 pacientes confirmados a COVID siendo atendidos en hospitales. Si las lluvias lo permiten, este próximo lunes 25 de julio podría ser la tradicional apertura de la presa de La Hoya, que originalmente se realiza el primer lunes de dicho mes, pero que se ha pospuesto a falta de precipitaciones durante la temporada de lluvias. Lo anterior lo mencionó el secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García, quien aproximó que el vaso de agua se encuentra a un 80% de su capacidad. Actualmente, las compuertas de la presa están cerradas y el vaso de agua está en constante supervisión por personal de obra pública. Hace una semana, el presidente Alejandro Navarro no descartó la posibilidad de cancelar la apertura. De acuerdo a la base de datos del Área de Ciencias Atmosféricas y Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato, en la capital este año la intensidad y frecuencia de las precipitaciones ha bajado hasta 75% de los valores normales. Un par de trabajadores de una empresa de productos lácteos fueron asesionados y la camioneta en la que se trasladaban fue encontrada calcinada metros más adelante. El doble hallazgo fue reportado alrededor de las 10 de la mañana de este martes, cuando policías municipales fueron informados sobre la presencia de dos hombres con huellas de violencia abandonados en un terreno baldío ubicado a espaldas del fraccionamiento Puerta Paraíso, cerca de la carretera Sila Guanajuato. Policías confirmaron el reporte y notaron que las víctimas tenían uniformes de la empresa Gota Blanca, por lo que después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, pero únicamente certificaron el deceso de los hombres. Junto a los cuerpos fue localizada una caja que contenía bolsas de leche y a unos metros encontraron una camioneta perteneciente a la misma empresa, calcinada aparentemente de manera intencional. Consulta todos los detalles en nuestro portal, no olvides que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucho más información. ¡Gracias!